Intente ver este video complex y que te dé hambre challenge Y cada vez que se me antoje algo, o cada vez que me dé hambre, va a perder un chocolate Porque sí, esta vez vamos a tener chocolates en vez de corazones Porque... porque, porque no ¿No? Oh, Dios mío Comenzamos con estos doritos O nachos, ¿cómo tú lo quieres llamar? Con quesita Mmm... No, pero no me da hambre esto No, no, no se me antoja tampoco Le están echando guacamolito a esto Mmm... Y tanán Belleza Pero no No se me antoja Ay, Dios mío Yo soy fuerte, yo puedo este reto Yo puedo este reto, miren, quesillo y cupcake junto En un solo postre Wow Ay Macarrones en un cono de color rojo Creatividad Pero no No, no, no se ve delicioso No No Ok, ¿qué están haciendo ahora? Ok Están haciendo arte con la comida ¿Helado? ¿Helado, señores? ¿Helado? Oh, Dios Enfócate, Lady ¡Enfócate! ¡Qué rico! Dios mío Creo que perdí Un chocolate No, porque miren esa delicia Hello Miren, 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 miren No es justo No es justo No, 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 no Delicia Sin palabras Quesito Papa Carnita Wow Están haciendo una tortilla Al estilo mexicano Todo mi mexicano Bellos Ay, ay Miren, el casito Pero no No, no se me antoja esto Para nada Ay, una tortilla Una mega tortilla Arte Queso Este challenge Está más potente Que tú y yo juntas ¿No? ¡Tanán! 20 puntos Para la creatividad Y le ponen queso Para Mi corazón Mi corazón Mi corazón ¡Qué rico! Tendría un corazón Pero no importa Porque se veía delicioso Ok Waffle Con Tocineta y helado Y chocolate ¿Qué? ¿Qué sándwich? No No, 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 no Eso no me gusta Y no me está dando hambre A ti te está dando hambre A mí no 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 Ok ¿Qué están haciendo ahora? ¿Heladito? ¿Con salsita? ¡Uh! Dije ¡Uh! Eso no quiere decir que me dé hambre Y ni que me guste Aunque se ve muy rico, sí, pero no, 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 no se me antoja No, no, a ti sí, porque a mí no, mi amor Esto es algodón de azúcar rosado, perfección, no, ahí está ¿Qué estarán haciendo? ¿Como un taquito? Ok, un taquito con algodón de azúcar ¿Cómo no darte hambre con estos postres? Estas delicias O sea, es imposible, aunque no, esto no me está dando mucha hambre que digamos, ni antojo, porque Porque no Con sprinkles de diferentes colores y chocolate Ustedes saben, el chocolate es mi debilidad, ¿no? Tanán, belleza Tente punto Oh, ¿están haciendo waffles otra vez? Haz tu waffle sin miedo ¿Qué es esto? ¿Pollito? ¿Pollito frito? Grasa Ok, lo sazonaron bien rico Tanán, el waffle está listo Para servirse Ay, un poquito de azúcar glas Y el pollito Miren Creo que perdí ahí un chocolate Pero no es mi culpa Es la culpa de estas cositas que están deliciosas Como este Este cono que lo introducieron en chocolate Chocolate ¿Por qué ellos hacen esto con mi vida? O sea Perfección, ahí está Dámelo Yo lo quiero en mi vida Ay, una hamburguesa Concéntrate, lady Tú puedes hacer este reto Este reto no es más fuerte que tú No No No, no Ay, fuego Cuidado Miren, está haciendo arte con la comida Presentación Pero no 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 Esto no me da hambre Esta hamburguesa Para nada O sea Hello Oh Ese bizcocho era morado por dentro Mmm Mmm Musli con heladito Oh ¿Cómo? ¿Esto será un desayuno? No Yo lo quiero este desayuno Se ve saludable también ¿Ve? La fresita La banana ¿Tú ves? Las cosas saludables también se ven deliciosas Se ven Pero no, no, no Que se me antojan ¿Ok? Gracias Y un poquito de ¿Qué es eso? ¿Bien? No sé Pero se ve bonito Sí ¿Qué es eso? Se ve bonito Para no decir Delicioso ¿No? Ay, taquito otra vez ¿Sabes? Me gustan los taquitos Sí Y este se ve muy Muy ¿Quién se puede comer Ese Burrito tan grande así? Yo Tal vez No sé Porque ¿Cómo ¿Cómo decir no? Con este Laquito ¿No? Y el queso Casi mi corazón se para Pero no No, no No se me antoja A la No Capuchino Muy Muy bonito Este capuchino ¿No? Con Colocon Oh Bonito Arepa Mi Venezolano Prepárense Porque creo que Esto es arepa No sé Ay, arepa ¿Con qué? Ay, Dios mío Pero Yo me he estado comiendo Mi arepa mal Todos estos años Porque miren Ay, papá Este reto Mi corazón Se paró En un segundo Pero No, no No me dio hambre No Hello Esta hamburguesa Está de imparto Miren No cocinaron la carne Muy bien Que digamos Pero no importa No importa Así ganó el challenge ¿No? O sea Hello Porque así No se me antoja tanto Nope Aquí vamos Una vez más Con el chocolate O sea ¿Por qué? ¿Por qué? Está lloviendo chocolate No es justo No es justo Este challenge Helado Creo No sé ¿Qué es eso? Pero creo Que es helado Melchay Con más chocolate Eso es para eso Para mí Eso es todo Eso es todo Todo En un solo video Mira Con Brownie Ay Dios Ay Dios Cuidado Hay que llevarme al hospital Llamen a la ambulancia Porque me da algo Con esto Miren Pierdo un corazón Con gusto Con eso Ay papita Qué cool Qué chulo Pero no No se me antoja No 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 Este challenge Muy difícil Pero no Todavía tengo Un corazón Todavía ¿Qué decir? Un chocolate Todavía me queda Así que tengo que Darla toda Enfocarme A no perder Este momento Galleta No 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 quiero Gracias No 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 Ay Qué larga Esa papita Santa María Pero Se ven Ok O sea Ok Cheesecake Chocolate Marshmallows 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 En uno Solo video Que rico No Y perdí Y perdí El reto Obvio Que lo iba a perder ¿No? Porque Todas las delicias Que vimos en este video Me dieron Me dieron mini infartos No Mini infartos Así que I'm sorry No la di Una vez más Pero Vamos a pasar Los saluditos Let's go Alexandra Genesis Jacqueline Bilu Roxana Y Abril Muchísimas gracias A ustedes Y gracias por estar aquí Presente Y por apoyar mi canal Y ahora sí Miren Hasta aquí Este video Nos les ha gustado Muchísimo Recuerden que si les ha gustado Un like Y no me siguen Me ha gustado De gratis Gracias De este video Me despedan Un beso Y un abrazo En la próxima Chao Besos Chau 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 Chau